Música Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita Hoy les voy a preparar un flan con licor de anís Que vamos a utilizar? Vamos a utilizar 300 mililitros de licor de anís 6 huevos 1 lata de leche condensada 2 latas de leche evaporada 2 barras de queso crema Vamos a utilizar 3 cucharadas sopera de miel de agave o jarabe de agave Esto lo vamos a sustituir por el caramelo Una vez que ya esté hecho nuestro flan, lo vamos a cubrir con nuestra miel Vamos a utilizar 200 gramos de semilla de cacao Un molde donde vamos a preparar nuestro flan Yo lo voy a cocer en mi olla express De fondo le he puesto 3 tazas de cristal Ya que en la olla express se coce de 15 a 20 minutos Vamos a incorporar el agua Le incorporé la cantidad de un vaso con agua Como verán se va a cocer con muy poquita agua Incorporé mi molde dentro de la olla express Es donde vamos a poner todos los ingredientes y donde vamos a cocer nuestro flan Vamos a licuar los huevos, la leche evaporada, la leche condensada El licor de anís La semilla no la vamos a licuar ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a incorporar un poco de licor Lo vamos a incorporar a nuestro molde Voy a licuar el restante Aquí es donde le vamos a incorporar las semillas Lo vamos a tapar con la tapa de la olla express Y así es como queda en nuestro flan Y así es como queda en nuestro flan Y así es como queda en nuestro flan Voy a probar mi flan ¡Mmm! 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 ¡Mmm!